Bueno, pues tenemos entonces un plano que es oblicuo, y ese plano hay que transformarlo en plano vertical, ¿no? Entonces, dibujamos el plano oblicuo, alfa 1, alfa 2, bueno, y esto sería tan sencillo, como lo siguiente, a ver, te cojo el plano, este sería, por ejemplo, el plano oblicuo, ¿no? Entonces, bueno, si lo quiero convertir en vertical, lo único que tengo que hacer es este giro, ¿no? Vale, porque claro, yo podría decir, evidentemente, ahora para que sea vertical, pues esta traza que está aquí en posición oblicua respecto a la línea de tierra, automáticamente sé que esta traza tiene que, tiene que moverse así y aparecer aquí vertical, sin más, con lo cual diría, bueno, pues alfa su 2 pasa a estar aquí, pero eso sería una forma muy simplista de hacer esa resolución del ejercicio, ¿por qué? Porque, bueno, ya sé que el final es este, que la línea venga aquí, o sea que el plano haga esto, sin más, ¿no? Ahora bien, yo necesitaría definir algún punto o alguna recta del plano con su transformación, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, yo si, por ejemplo, considero esta recta, esta es una recta del plano, ¿vale? La llamaremos A1, A2, ¿vale? Bueno, pues ahora sí que si yo, por ejemplo, cogiera y esta recta la girara, entonces ahí sí que tendría la certeza de que realmente, pues eso, ese plano oblicuo se va a transformar en vertical, al hacer el giro de esa recta, ¿vale? Entonces, fíjate que la recta viene por aquí, si quieres, consideras este punto, y consideras la perpendicular a la traza, y haces este giro, ¿vale? Este giro. Entonces, este giro, si quieres, lo haces más arriba o lo haces donde quiera. Entonces, yo lo voy a colocar aquí, ¿no? Fíjate, la recta tiene esta altura, ¿no? Viene por donde viene el bolígrafo, ¿no? Entonces, imaginando que esta sea una nueva línea de tierra, para que lo veamos mediante un cambio de plano, colocamos ahí esa altura, cogemos esta altura, H, y la colocamos aquí. O sea, esta medida, la voy a coger con el compás para que se vea mejor. Entonces digo, esta medida, H, la coloco aquí. Y sé que la posición real de esa recta, que aquí se transforma, esta es paralela a esta, se transforma en una línea, en el cambio de plano, en una línea de punta, ¿no? Pues ahora lo único que voy a hacer es hacer este giro, así. Bueno, entonces haces el giro de la recta, traes este punto. Fíjate que el eje de giro es este. O sea, que hacemos aquí, este es el eje de giro, eje. Y ahora pasa a estar aquí en una posición vertical. Esta es la posición real de la nueva recta, ¿no? O sea, que viene a parar aquí, y esto es A su 2, y A su 1 será esto, ¿vale? Bueno, pues ahora ya sabes que realmente a esta altura, a esta altura realmente aquí pasa esa recta. O sea que, con lo cual ya puedes decir que coges la altura esta, y la colocas aquí, y esta es la recta, ¿no? Por lo tanto, si pasamos esa recta con el compás, esta medida, la coloco aquí. Y hago aquí la vertical, sé que si cojo esta traza vertical, alfa su 2, es la nueva traza, alfa su 2 pasa a estar aquí, y la nueva recta que realmente estaba aquí, donde está el bolígrafo, al haber hecho ese giro, ha pasado aquí. Y si la continúas, viene hasta aquí. Por lo tanto, la representación de esa recta es esta, ¿no? Ya, A su 2 pasa a estar aquí. Vale, en consecuencia, tienes que... Vamos a coger otro bolígrafo. Tienes que la línea antes estaba en esta posición, y ahora al hacer el giro, respecto a esta recta, respecto a este eje de giro, hemos hecho esto. Y consigue ahí más altura, y por lo tanto la posición nueva de la recta es esta. Perdón, es esta y esta, ¿no? Esta era la original, y ahora al haber hecho aquí el giro, pasa aquí arriba. Bueno, pues de esta manera tienes con más precisión la nueva posición de... de esa recta que define, en realidad, junto con, por ejemplo, esta recta, o sea, la traza del plano, y esta nueva recta define la posición de este punto, por donde pasa esta otra traza. Antes la traza estaba aquí, ahora pasa a estar aquí. Esta es la nueva traza alfa su 2, ¿no? Efectivamente, este plano ahora pasa a ser un plano que es vertical, ¿no? Y que para ello hemos definido esta recta que ha girado y ha venido a su nueva posición aquí. Y eso lo vemos aquí en el cambio de plano. En esta proyección teníamos entonces la recta. La recta que estaba aquí, ¿no? Y al haber hecho este giro, fíjate que este giro es esto aquí, pues pasa a estar aquí. Y como esta es la altura de la recta, ahora al colocar aquí el nuevo plano, otra vez, el plano vertical real, pues vemos que sigue estando aquí a la misma altura, ¿no? Y viene por aquí la recta horizontal, ¿se ve? Sí. Bueno, es un ejercicio inusual, ¿por qué? Porque lo normal es que cuando tenga un plano oblicuo, si lo pasas a vertical, la gente pone aquí la traza vertical y ya está, ya lo he cambiado. Entonces tendría que definir, bueno, pero define alguna recta en él y su transformación en ese plano, ¿no? Para que se vea que efectivamente esta línea, por ejemplo, pasó a estar aquí. La línea esta pasó a estar aquí, mediante el giro, ¿no? Y para eso conviene hacer, pues, un cambio de plano, como se hizo aquí. En el cambio de plano ves ese movimiento, ves que esto está a esta cota, la colocas aquí, y ahora cuando tienes aquí esta recta dices, bueno, pues ya la voy a girar respecto a este eje de giro, ya que este era el eje por donde pasaba el plano, ¿no? Y estaba así, ahora lo has inclinado. Entonces ese giro realmente es este. O sea que la línea pasó aquí, esta es la nueva posición, y entonces el nuevo plano corta según esta cota, ¿no? Que es esta misma. O sea que esta cota, esta cota de aquí, será exactamente la misma cota que aquí. Bueno. Bueno, pues lo primero en estos ejercicios siempre es entender en el espacio la transformación. Y una vez que tenemos esto, entender luego la configuración espacial, que hace que efectivamente el plano antiguo, pues que estaba aquí la recta, y que pasaba por donde coloco yo aquí el bolígrafo, pues ahora mediante el giro pasa a estar aquí. Más allá, Más allá. Más allá. Gracias.